¿Cuáles fueron los delitos que más se cometieron durante estas fiestas de independencia? Bueno, le comento que la Policía Nacional Civil nos ha brindado ese detalle y también el reporte de la cantidad de personas capturadas. Hugo Morales nos informa. Adelante, buenos días. ¿Qué tal compañeros? Amigo televidente, un gusto saludarlo durante este largo descanso. Pues Policía Nacional Civil ejecutó varias órdenes de detención, ya sea giradas por juez o por personas que estaban cometiendo un hecho constitutivo de delito. Pero ¿cuáles son los ilícitos más comunes durante estos largos descansos? Según datos de las consignaciones de Policía Nacional Civil, durante este largo descanso por el Día de la Independencia, se reportaron detenciones por los delitos de extorsiones, robos agravados, portación ilegal de arma de fuego, asesinatos, asesinatos en gran tentativa, disparos al aire, comercio, tráfico y almacenamiento ilícito y hechos de violación. Importante mencionar que todas estas detenciones fueron puestas a disposición de los juzgados de turno, que en su momento pues fueron ya coordinados por el organismo judicial para que durante este descanso pues se pudieran resolver la situación legal de estas personas, en su mayoría hombres, en las judicaturas de 24 horas y determinar si quedaban ligados a proceso y posiblemente en prisión preventiva. También importante mencionar que en el tema del delito de extorsión, según los datos de la institución policial, se ha llegado a 1.355 personas detenidas en lo que va del año, responsables o vinculados a los cobros de las extorsiones bajo amenazas de muerte. También en el tema de la portación ilegal de arma de fuego, se detuvo en zona 18 a una mujer que estaba disparando al aire sin ninguna justificación. Y en el tema de comercio, tráfico y almacenamiento, a un hombre se le detuvo con varias sustancias ilícitas, por lo cual estas personas fueron puestas a disposición de estas judicaturas y durante el sábado, domingo y este lunes 16 de septiembre se entró a conocer y a resolver su situación legal. Entonces, en la mayoría de ocasiones estos son los delitos más comunes que se cometen durante estos largos descansos que en su mayoría se corren por el tema del corrimiento de algún descanso que pueda caer viernes o cae martes y se corre para fin de semana. Entonces, les repito, los delitos más comunes cometidos durante este largo descanso por la celebración de los 203 años de independencia son extorsiones, robos, portación ilegal de arma de fuego, asesinatos, asesinatos en grota atentativa, disparos al aire, comercio, tráfico y almacenamiento y algunos hechos de violación. Todas estas personas puestas a disposición de los tribunales de turno para que se pueda entrar a conocer y resolver su situación legal en el sistema de justicia. En la información, compañeros, con imágenes de Jonathan Álvarez, soy Hugo Morales, regresamos al estudio.